Vamos a presentar entonces a las participantes del panel y para arrancar directamente vamos a hacer una pregunta que es para que ellas mismas representen y les quiero invitar, bueno más allá de sus nombres seguramente, a qué organización pertenecen y qué árbol desempeñan ahí, vamos a poder ver. Bueno, muchas gracias, hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Muchas gracias por habernos, bueno, por habernos estado transformadas y por haberme invitado, mi nombre es Belén Bonelo, yo soy directora de comunicación de un centro de investigación en políticas públicas que se llama Fundar, es una organización bastante nueva, tiene tres años de vida, pero como me gusta decir somos escandalosamente jóvenes para la cantidad de trabajo que tenemos hecho, así que bueno, espero poder aportar una mirada más desde el campo de las políticas públicas y desde el tercer sector. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias Luz, es un placer estar acá, mi nombre es Julieta Troncoso, soy directora general de The Universe, The Universe es un hub de comunicación creativa y estratégica de triple impacto, nos dedicamos a acompañar a empresas, a ONGs y también organismos de gobierno, en sus estrategias de triple impacto, que para quienes no saben es el impacto positivo en lo social, ambiental y económico, y a partir de ahí lanzamos narrativas, estrategias, tácticas que tengan que ver con llevar adelante el propósito de triple impacto de estas compañías o de otras. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias Juli, gracias a todos y a todas por estar hoy acá, a esta hora, viernes, muy contenta de compartir el panel con estas grosas y moderado por Andrés, gracias Luz por la invitación. Soy Eugenio Campícola, trabajo como gerente de asuntos corporativos y gobierno en Bristol Myers-Quibb, que es una, para quienes no conocen, es una compañía farmacéutica que tiene el objetivo de desarrollar medicamentos justamente para que las personas con enfermedades graves como cáncer puedan vivir más y mejor. Esto quiere decir que invertimos en ciencia local, invertimos en el desarrollo e investigación clínica y apoyamos el trabajo de investigadores e investigadoras en nuestro país. Yo bajo mi área, tengo la gestión estratégica de comunicaciones internas, de comunicaciones externas y también la vinculación con públicos de interés, como bueno, gobierno, tercer sector, cámaras empresarias y bueno, entre los más importantes. Así que yo hoy voy a compartir con ustedes cómo estamos trabajando en la agenda de derechos humanos desde el ámbito corporativo. Bueno, bienvenidas entonces. Algo que estuvimos pensando para preguntarles puntualmente en línea a esto, tiene que ver con qué posición tienen sus organizaciones a la hora de enfrentar las temáticas de diversidad e inclusión y hoy en día también lo que tiene que ver con sustentabilidad y también con el interés, ¿no? Ahora vamos por Juli. Bueno, acá sobre esta pregunta les quería compartir unos breves slides que traje con algunos casos porque cuando pienso en qué posición tiene la organización donde yo trabajo, bueno, por empezar tenemos como este lema que es el que tengo acá en pantalla, que es que todos los mensajes que damos crean realidades, ¿no? Y que todo comunican. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ser ajenas, digo ajenas porque nosotras en la agencia somos cantores mujeres, pero digo, las personas, no podemos ser ajenas a que, sobre todo las personas que trabajamos en comunicación, a que los mensajes que damos están construyendo la realidad y que somos parte de crear una realidad en la que queramos vivir. Entonces cuando pensamos una campaña, cuando pensamos un mensaje, cuando pensamos incluso un posteo para las redes sociales, tenemos que pensarlo con mucha responsabilidad y dando los debates que estas piezas se merecen. Quería mostrarles algo que es que con qué mensajes llegamos hasta acá, ¿no? Hasta acá, a esta realidad, hasta el 2023. Les traje algunas publicidades que hacían muchísimos años como estas, donde tenemos a las mujeres sirviéndole a los hombres o tratando de pasar todo tipo de electrodomésticos para que la casa esté brillosa. Hasta estos avisos que no son tan viejos donde vemos la construcción del estereotipo de la mujer que está en la cocina o las cosas que habrán visto hasta el cansancio. Incluso los avisos infantiles como el de la nena con las ollas. Y otro tipo de comunicaciones que construyen realidades racistas, realidades como estas donde una nena hipersexualizada. Y que estamos todos y todas acostumbradas a ver esto. Y que esto que vemos en las comunicaciones después se refleja en la vida. Entonces, si los avisos que vemos, las novelas que consumimos, las series que vemos, no empiezan a cambiar, que igualmente, felizmente, están cambiando, pese a que no tenga toda una ola de ultraderecha por el mundo o querer arrasarlo. Pero creo que todos y todas las que estamos acá crecimos con esto, ¿no? Los avisos de autos con señores con trajes. Acá tenemos a la izquierda un señor haciendo upa a una mujer negra, como si fuera un trofeo o una bebé o una esclava. Acá también, los más avisos de autos con nombres decididos, autónomos, ricos, blancos y flacos, además. Y avisos donde las mujeres no están nunca en esas posiciones. Y algo que quería traerles es que nunca paramos de vista que le hablamos a personas y que las empresas también las formamos personas. Entonces, estamos hablando a personas, queremos construir la realidad en la que vivimos, todas y todos. Bueno, no podemos empezar a quejarnos de las marcas o a quejarnos de, no sé, de las productoras de tele. Todas las personas que trabajamos en comunicación tenemos la misma responsabilidad. Y todo comunica. Y cuando digo todo, me refiero a todo, ¿no? Hablaba un poco de esto, ¿no? Los titulares, las imágenes, el lenguaje, la representatividad, los mensajes, los colores, las alianzas y las influencias con las que trabajamos, los soportes y los formatos, los idiomas, los medios, los roles, los estereotipos, bueno, varias cosas más. Así que un poco, creo que volviendo a la pregunta, el rol que tengo yo y que también comparte la organización en la que trabajo es que tenemos un rol fundamental. O sea, que no podemos corrernos de la responsabilidad. La cultura que tenemos frente a todos los temas de derechos humanos y de triple impacto es que somos responsables. Entonces, a partir de ahí, construimos. Gracias. Qué importante lo que está discutiendo. Yo creo que acá las corporaciones, ¿no? Bueno, con la capacidad de impacto que tienen y como actor social clave también tienen un importante rol de responsabilidad para deconstruir y construir una cultura diferente. Yo estoy en esta compañía que se llama Los Mayers, como les comenté, que realmente tiene a la diversidad, la diversidad y la inclusión y la agenda de derechos humanos en su estrategia de negocio. Vengo del camino de pasar por otras compañías y la realidad es que cuando encuentro esta realidad en una corporación multinacional me llamó la atención y me invito a seguir potenciando esas agendas en una página total. A ver, tenemos realmente un presupuesto alineado, ¿no? Para llevar adelante esa estrategia, lo que nos permite tener hoy día líderes formados y formadas en temas de género, en temas de diversidad sexual, en temas de diversidad socioeconómica, discapacidades, pero también tenemos políticas que acompañan esas tareas de sensibilización, ¿no? Y puntualmente, para no tomar mucho tiempo, pero voy a dos ejemplos puntuales. Uno tiene que ver con la agenda de género, en donde gracias a estas políticas y al camino recorrido, hoy tenemos una paridad total, no tenemos mucho género dentro de la corporación, más del 60% de los puestos de liderazgo están cubiertos por mujeres y eso obviamente nos llena de orgullo, pero también nos indica a seguir trabajando. Son derechos ganados y nunca, cuando un derecho se gana, nunca hay que dejar de lado y seguir luchando porque obviamente costó trabajo llegar a esta campo. Después, en el plano de diversidad sexual, empezamos a trabajar hace 5 años atrás por un grupo de colaboradores y colaboradoras de la comunidad de JVT, que se autoconvocaron para llevar a cabo la primera Pride Week. Y la realidad es que a partir de ese momento, hoy, eso es una fiesta del orgullo de nuestra compañía, es uno de los eventos mucho más importantes de Bristol Myers en Argentina. En este momento estamos celebrando la Semana del Orgullo, que la terminamos mañana yendo todos y todas a la marcha. Y acá cuando quiero comentarlo con que, cuando digo, es para nosotros la agenda de derechos humanos es parte de nuestro negocio, es parte de nuestra agenda de negocio. A ver, nosotros trabajamos para, como les comenté antes, que los pacientes con enfermedades graves vivan más y mejor. En ese marco tenemos un programa para pacientes con cáncer, que se llama Vivir con Cáncer, en donde visibilizamos historias de personas que están en tratamiento o que están conectadas con la enfermedad. Este año lo que quisimos hacer fue alinear ese compromiso con la salud con el colectivo trans, Raíste y Trans. Y visibilizamos por primera vez, en el marco de Vivir con Cáncer, la historia de Vivir a González, que es una paciente trans, que fue diagnosticada de mi forma Nord-Hodgkin. Pero antes de seguir hablando, quiero mostrarles un video y después les cuento qué aprendimos. En la vida de las personas acá, llega un momento donde el tiempo se inmediate y se le recibió a la vida. Yo la primera vez que vi que mi laboratorio venía con el nombre de Vivir a González, yo te estoy muy feliz porque conocí mi nombre plasmado en algo que era profesional. La ley de identidad de género lo que vio es una herramienta más para poder acceder a todos los derechos que no podíamos hacer en ese tiempo. Alguna persona cuando es maltratada o no reconocida en un espacio con su identidad de género auto-percibida, básicamente no vuelve. Yo había tenido un suceso también con una doctora una vez, pero aquí se pisa más en la entidad. Esta idea nos parece algo sumamente importante porque algo que nos pasa con los estudiantes es que el sistema de salud siempre parece como algo lejano, o algo difícil y en general acceder o tratar de acceder cuando ya hay algún tipo de enfermedad desarrollándose y no en términos preventivos. Bueno, visibilizar la historia de Viviana era lo que teníamos que hacer y era lo que teníamos que hacer para justamente visibilizar los problemas, como empresa de salud, visibilizar los problemas y los desafíos que el colectivo trans tiene para acceder a la salud. Pero ese era el primer paso, ¿no? La verdad es que lo que nos convocó después es justamente a tener un programa que pueda cambiar algo, que pueda generar una mejora. Y es por eso que nos salgamos a la ACSEC y empezamos a llevar estas charlas de prevención y diagnóstico oportuno a Mochacelis, que es el bachillerato popular Mochacelis y Cáncer Trans, y estas jornadas de detección de inmunales para prevenir el melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. Y bueno, este es el camino que iniciamos y el que vamos a seguir recodiendo porque obviamente hicimos un acuerdo para poder acompañarlo durante todo el año y ahí está nuestro compromiso y acción. Bueno, es muy interesante, me alegra mucho poder complementar estas miradas con el lado de la política pública porque, como sabemos, los cambios en la sociedad no son solo de arriba para abajo ni abajo para arriba, sino ambos movimientos son necesarios para producir el cambio. Entonces, bueno, como les contaba, yo trabajo en un centro de investigación en políticas públicas y si bien últimamente parece que hacia donde vamos no hacen falta políticas públicas, nosotros nos permitimos dudarlo. ¿Podré? Sí, te pongo bien. Si querés. ¿Aca? ¿Una más? Bueno, nosotros creemos que sí. Entonces, el desafío vinculado a nuestra comunicación tiene que ver con poder traducir investigaciones académicas y, digamos, el lenguaje que circula en círculos de expertos hacia para, digamos, públicos no expertos, para públicos más amplios. Además, sabemos que hoy por hoy la cantidad de anunciadores que hay en las redes, en los distintos medios es muy amplia. Entonces, es necesario poder primero despertar el interés, llamar la atención y después poder acercar mensajes que se adecúen a los distintos públicos y a las distintas audiencias. Así que yo quería contar concretamente un caso, digamos, sabía que acá las chicas iban a estar hablando sobre diversidad. Si bien hemos trabajado un poco sobre el tema, me interesaba tal vez traer algo que se escucha un poco menos, que es la idea de las industrias masculinizadas. Para las mujeres es muy difícil penetrar en algunos sectores de actividad que históricamente estaban ocupados por hombres, muchas veces porque tenían que ver con un trabajo más físico, porque implicaban trabajos de fuerza, pero eso con el tiempo se fue modificando y hoy, por ejemplo, el dragado de balizamiento se hace con un joystick. Y el trabajo en la mina también tiene un componente, digamos, tecnológico que hace que tal vez la cuestión de la fuerza, que igual tampoco podríamos, tendríamos que asumir que todas las mujeres tenemos menos fuerza que todos los hombres, también es otra pavada, pero, digamos, podríamos decir que existen algunas barreras. Bueno, entonces hemos investigado sobre industrias masculinizadas y cómo opera en términos sutiles la masculinización de una industria y qué implica en las lógicas de funcionamiento interno y en la circulación, digamos, de los vínculos y en la construcción del prestigio, de la carrera. Entonces, bueno, trabajamos bastante con el sector de la minería y el desafío que tenemos, también pensando en la pata estratégica de la comunicación, es como nosotros decimos que tenemos como si fuéramos toda la cadena, desde la uva hasta la botella de vino. Entonces, digamos, la uva es la investigación y en general son papers que tienen, digamos, una extensión bastante grande, digamos, una gran extensión y pueden ser áridos y involucran tal vez algunos términos o algunas asunciones que son más de nicho. Entonces, nuestra tarea es tanto hacer una edición para que esas investigaciones tengan primera calidad y puedan circular en los ámbitos específicos, pero después hacer una traducción para la prensa, hacer una traducción para las redes, poder acercar a diferentes públicos. Y creo que también hay algo que engancha un poco con el tema que vamos a seguir para adelante que tiene que ver con el tiempo y con las conversaciones en las que nos queremos insertar. Entonces, por ejemplo, para traer un ejemplo súper claro, otro tema que nosotros investigamos con bastante profundidad es la cuestión macroeconómica, que en la Argentina saben que no da respiro y nos mantiene siempre muy ocupados. Entonces, en marzo publicamos un trabajo sobre economía bimonetaria. Y el frame era, bueno, cómo salvar al peso sin morir en el intento. Bueno, qué sé yo, en su momento anduvo, circuló bastante, en un momento en donde se discutía mucho sobre la organización. Y el tema, digamos, no salió de agenda. Tuvo picos, valles, pero permaneció en agenda. Después de la victoria de Javier Milen en Las Pazos, el tema vuelve al pico del interés, pero ya parecía como que la idea de salvar al peso no estaba enamorando a nadie, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que tener la ductilidad, la flexibilidad para poder leer la conversación, entender, digamos, con quiénes queremos hablar, qué es lo que están sosteniendo. Entonces, hicimos una nueva salida, que por suerte funcionó muy bien, que decía algo así como, yo también quiero ganar mi sueldo en una moneda estable. Bueno, acercando argumentos para personas que tal vez quieren seguir defendiendo la idea de que no hay que dolarizar, porque aparte hay un montón de argumentos de carácter académico y súper rigurosos que explican por qué no sería posible en este contexto, cómo dolarzamos 100 dólares. Pero el tema es que primero hay que poder establecer una conexión, primero hay que poder entender qué es lo que está diciendo el otro, qué del argumento del otro merece una concesión de nuestra parte. Porque la verdad es que no es un delirio que alguien diga, che, yo quiero ganar en una moneda. Ahora, una cosa es, ¿por qué querés ganar en una moneda? Ah, querés ganar en una moneda estable, ¿o qué? ¿Cómo hacemos para que nuestra moneda sea estable? ¿Cuáles serían las consecuencias de dejar de tener una moneda? Pero creo que hoy más que nunca las conversaciones se mueven con mucha rapidez y para todos los profesionales de la comunicación hay un desafío extra en tener un oído pegado a la tierra, tratando de captar cuál es la señal, cuál es la conversación, cuáles son los argumentos que despiertan interés, que generan en el otro un entendimiento, que generan adhesión y poder tratar de construir desde ahí. Es como un momento en donde realmente la mesa de trabajo del equipo de comunicación no puede estar aislada, no puede estar en una burbuja y en donde nuestra planificación está constantemente desafiada, ¿no? Es como que la planificación para mí muestra ciertos límites, que eso no significa no planificar, sino poder planificar dejando un margen para la improvisación, para la reacción, para la intuición más amplio que tal vez en otros tiempos, donde había menos enunciadores, donde la velocidad de la comunicación también era diferente, donde los medios marcaban el pulso de otro modo. Hoy creo que nuestro trabajo se ha vuelto mucho más desafiante y por eso también mucho más interesante desde mi perspectiva. Bien, Beru, distrayendo un poco esto que dijiste vos, en la escuchativa y en todos los comunicadores, en trabajar en comunicación, les pregunto qué evaluación hacen sobre el contexto, ¿no? Pensando esto, ¿dónde parece haber una derechización de la sociedad con ideas? ¿Qué parece esa derechización con respecto a la comisión de derechos de mancha? Vamos con vosotros. Bueno, yo, a ver, particularmente desde el punto de vista de la corporación, yo creo que si vos trabajas la agenda de derechos humanos desde una perspectiva estratégica, eso significa que tenés una perspectiva a largo plazo. Y con esto qué quiero decir, que por supuesto que los contextos impactan en las agendas, se invitan a las organizaciones, se invitan a desafiar, pero creo que si tenés bien claro el camino, no se tiene por qué derribar, simplemente podés escucharlo y obviamente tener esa información. Pero también considero que como dice Beru, y como dijo Juli también, el rol de los y las comunicadoras es fundamentar acá para ser influencers, ¿no? de esta agenda de derechos humanos, para defenderla, y realmente no ir un paso atrás en este sentido. Bueno, particularmente acá el desafío creo que también lo van a tener quienes no trabajen esto estratégicamente, digo, siempre la han de verdad desde un punto de vista corporativo, y lo hagan por modas o porque se suben a alguna conversación o porque quieren tener una visibilidad particular en algo. Yo te puedo contar el caso de Bristol Myers, tenemos métricas que cumplir, tenemos que mostrar la evolución en la agenda de derechos humanos, y nos comprometemos a ciertos estándares que necesitamos cumplir y los necesitamos recortar a nivel global. No es que hoy trabajamos en derechos humanos y mañana podemos levantarnos y decir que no. Y creo que también eso habla de tu compromiso con tus audiencias, porque es ahí donde se pone toda la credibilidad, ¿no? Entonces, digo, un contexto no te puede marcar tu estrategia, sí, hoy lo tenés que tener presente, lo podés escuchar, pero si tenés una estrategia tenés algo muy potente para seguir. Y ahora vamos a ver. Bien, sí, coincido totalmente con lo que dice el bujeo. O sea, seguir en algún punto, hasta un poco como en nuestra burbuja, si se quiere, y tratar de no mirar tanto lo que está pasando en estos sectores de ultraderecha o en las agendas que quieren instalar quizás los medios masivos de comunicación, o periodistas que quizás trabajan para el sector, o tratar de seguir en la burbuja que estamos construyendo, y que pasó mucho más que en nuestra burbuja, ¿no? Que son los derechos ganados, y parece una locura que hoy estemos discutiendo si está bien vender órganos, porque es algo que ya, era como algo que ya está establecido, que no, está bien vender órganos. Bueno, pero también pasó lo mismo cuando fue la pandemia, que se discutía sobre las vacunas, y la gente decía, ¿está bien vacunarse o no está bien vacunarse? Y hace muchos años estaba ganada la discusión de las vacunas, las vacunas como una cosa necesaria. Entonces, bueno, es como un momento de la post-post-verdad, en la que además hay mucha fake news, a mí me está pasando, no sé si les pasa, pero que esta campaña política veo mucha más que antes fake news, y miro varias veces lo que veo en Twitter porque pienso, ¿esto es verdad o no? Y hay como tal nivel de locura y de manicomio absoluto que es difícil discernir. Entonces, creo de nuevo en esto que planteaba, de que tenemos un rol muy importante las personas que trabajamos en comunicación, esto que dice Uge de ser influencers es real, porque tenemos el poder y la creatividad, de poder, es por la creatividad, no es todo en persona, pero de poder decir que tenemos estas herramientas para contar esta historia de la mejor manera y convencer, o no convencer, pero llegar con nuestro mensaje a distintas audiencias, a las marcas con las que trabajamos, que además son poderosos y poderosas actores. Entonces, creo que tenemos un rol muy importante. Bueno, ¿me puede pasar que yo tengo un meme? Me voy a traer... Un poquito más. ¿Vale acá? Este es un meme viejo, pero básicamente arriba dice Hillary Clinton haciendo un tweet, y todo un equipo profesional de campaña, y abajo Donald Trump. Y está un poquito pixelado, pero el tweet dice nunca vi a una persona delgada tomar toca a la eti. O sea, con esto quiero retomar lo que decía Uge, que, digamos, de la importancia que en estos tiempos tiene la estrategia. Porque lejos de desaparecer, como bueno, es cierto, tenemos que estar atentos, tenemos que ser flexibles, tenemos que tener un margen, digamos, para recibir y para recalcular algunos de nuestros argumentos o algunas de nuestras líneas, lo más importante en un contexto como este es tener clara la estrategia y sobre todo tener clara la identidad de la marca o de la organización desde la cual estamos comunicando. Sin dudas, hoy hay una circulación de fake news y hay también, digamos, como cierto impulso. Al haber tantos enunciadores, hay, digamos, un impulso que me parece que es muy valioso, digamos, por un estilo de comunicación más sucio, entre comillas, más espontáneo, más veloz, que tiene menos producción, menos cuidado. Pero me parece que hay que elegir, digamos, qué negociador va a tomar cada mensaje y cada estilo de mensaje, ¿no? Lo doy para el ejemplo del trabajo que nosotros llevamos adelante. La organización en la que yo estoy intenta construir una marca basada en la rigurosidad, la profundidad de los contenidos, la calidad de la producción académica, la seriedad, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una comunicación sucia, descuidada, más o menos, porque no es mi propuesta de valor en términos de marca. Mi propuesta de valor va por otro costado. Eso no significa que luego al interior de la organización no pueda haber personas, voceros, que tengan un estilo menos pulido, y eso está ok. Pero la organización no puede tener, digamos, porque ahí es cuando nos desdibujamos, cuando ya no queda claro y cuando, digamos, es más difícil sostener un determinado mensaje cuando la gente ve tu marca y no sabe muy bien qué sos, qué vendés, qué proponés, cuál es tu aporte. Entonces, lejos de traer esto para decir, bueno, ya me parece que está claro que los equipos de comunicación sean algo prescindibles, me parece que todo lo contrario, que más que nunca es fundamental tener un equipo de comunicación profesional que tenga muy claro cuál es el rumbo, cuál es el mensaje, cuál es la identidad de marca, que lejos de ser un límite, es una brújula. No es un límite, es una brújula. Sin dudas, después hay miles de maneras, de estrategias para incorporar innovación, para poder innovar, no tiene que ser un corset, no tiene que ser algo que le aporte rigidez a la comunicación organizacional, sino que tiene que ser una brújula, una brújula para saber bien hasta qué punto, digamos, yo puedo correrme y cuándo, digamos, ese corrimiento terminará teniendo en el corto y en el mediano plazo un costo reputacional o un costo en términos de construcción de identidad, de identidad de marca, que, bueno, después se paga muy caro. Se paga muy caro. Muy bien. Y pensando en esto que mencionaron las tres, el tema de las estrategias y del coro de las organizaciones, ¿qué pasa con las políticas de diversidad, inclusión dentro de las organizaciones en este contexto, no en el contexto que nos encontramos hoy? ¿Cómo creen que la reacción o qué pasa con sus públicos en ese sentido? Con cada público, desde el rango de una organización privada, una agencia, una fundación. Bueno, si les cuento, así como que en primera persona me ha pasado este año de que muchas compañías a las que nosotras asesoramos o somos consultoras o somos agencia de publicidad tuvieron miedos, creo que acá es que lo vamos a decir, las compañías a veces tienen un poco de miedo o son reticentes a salir con tal cual mensaje en función a lo que huele entre el contexto, ¿no? En un contexto en el que te están diciendo por todos lados, bueno, todas las cosas que estamos escuchando, es muy difícil pararse y decir yo igual voy a salir con esta bandera o yo igual voy a ir a la marcha del orgullo o yo lo que fuera que quieran defender en términos de triple impacto. Entonces, creo que ahí es muy importante el rol de decir no tengas miedo, es muy importante tu rol y lo que estás haciendo, es muy importante que hagas algo por más chiquito que sea. Muchas compañías, yo siento que en mi rol de consultora que creen que por no tener todos los papeles al día entonces mejor no publicar nada, ¿no? Esto de decir, bueno, tu siempre campaña para el día de la mujer pero me falta tener un protocolo interno de violencia pero me falta, bueno, buenísimo, estamos en camino, nadie de los que trabajamos en derechos humanos sabemos, todos sabemos mejor dicho que no es algo para llegar a una meta sino que es un camino. Entonces siempre desde ese lugar yo, mi recomendación es comunicar lo que estás haciendo, todo es mejor que nada, todo suma y más en este contexto donde todo parece estar en la cuerda floja o todo parece ser que de un momento al otro podemos perder los derechos. entonces nada, veo un poco como ese panorama. Mi mandato de todo, mi mandato de todo, no, todo malo de la presencia porque es importante, ¿no? en este contexto donde se está desafiando la agenda de derechos humanos. me encanta y me quedo también con lo de Beru que hablaba de la brújula y me parece que las relaciones de los públicos tienen que ver con eso, con la coherencia con la coherencia entre compromisos lo que decís y lo que haces y me parece súper importante eso y acá también me parece importante como en esta agenda que haya coherencia pura en ese sentido, digo, que no haya una compañía haciendo una campaña levantando una bandera de algún derecho obtenido y después te das vuelta y la compañía hay una brecha y acá arriba de Janeiro soy muy bostera pero digo, nada, lo que decís lo que haces y por sobre todo eso, la coherencia es tu brújula y más que nunca hay que hay que tenerlo presente y dejar que te diga. Bueno, para seguir pensando un poco alrededor de estas cuestiones les cuento algo digamos interno que entiendo que esta pregunta apunta más como al público interno de la organización y cómo reflejamos diversidad cómo digamos podemos incorporar perspectiva de género a nuestro trabajo a lo que hacemos y ahí creo que es importante por lo menos nosotros lo tratamos de pensar así digamos la perspectiva de género no es una bocha de crema que le agregás al flan cuando te lo van a servir ¿no? es como che, está esto le ponen perspectiva de género no, che no funciona así es una hebra con la que hay que tejer desde el comienzo digamos desde la propia concepción de la idea y también creo que se trata de poder hacer algunas preguntas que en cada ámbito de aplicación son diferentes y que para cada objetivo laboral son distintas pero que tienen que ver con poder hacerse las preguntas desde la planificación desde la idea y ver cómo hacer para que los proyectos las acciones las metas lo incorporen de entrada y lo tengan digamos no como algo además ¿no? ahí traigan a las chicas de género porque eso es horrible se termina generando la policía de género que no está buena y que no nos va a llevar a otra lógica a otro estadio y a otra manera de relacionarnos entonces creo que que hay que trabajarlo cotidianamente y que hay que acompañar a los equipos para que las preguntas empiecen a surgir solas y que tal vez la interacción con las personas que se encarguen concretamente del tema sea más de verificación de consultar pero no tanto de diga vení resólveme esto así me puedo poner el sello de que estoy ¿no? estoy apto de que estoy con los papeles al día como decía este Juli me parece que eso es fundamental y ese es un trabajo que bueno digamos solo se hace camino al andar ¿no? cada organización creo que tiene tiene ahí su propio desafío y ya la última pregunta para ir cerrando así que si tienen preguntas vayan preparándolas ¿cómo creen que sus organizaciones pueden aportar a la construcción de sociedades más inclusivas? ¿cómo creen que se revienen y van a ir a estas tendencias que a veces se vuelven progresivas? ¿quién? ¿cómo creen que se revienta el podcast? bueno genial sobre esto traje un video que quería mostrar de pequeños ejemplos de cómo las campañas de comunicación pueden incidir en la realidad que construimos este es un caso para mostrarles que es de mi agencia en ese partido el clásico asadicto del domingo inicia a jugar Sánchez un tifo jodote de equipo que está a punto de cometer una falta ¿viniste en Coyera? ¿que dejaron salir de la cocina? ¿só a mi bien y paga la pelota? che, nada ¿en serio seguís con esas cosas? volvemos al estadio mi don y la par de pecho buscas en una pared de tus compañeros pero juega sucio mirá que belleza después nos quieren que la pelopemos y trola frena la pelota dale Leoni ¿en serio crees que el problema? es como eso ¿se viste? sigue la jugada sábado llega tarde o te han desaparecido de la niña le impregunto el abrazo está lastimado ¿qué pasó? pregunta el tía del equipo que está cerca de patearla afuera no hace que pareces una nena el hijo de la ciudad pero te requedaste el tiempo pa paremos la pelota es jugada que le produce violencias empezamos un partido seamos un solo equipo para poner fin a la violencia de género esta campaña fue para Spotlight que es una agencia de la ONU lo que hicimos fue buscar estos pequeños momentos de micromachismos y ver cómo los balones podían empezar a conversar entre balones en estos temas y bajar este mensaje de si otro balón te incomoda o te das cuenta que está incomodando alguien para la pelota y tienes todo este código futbolero para poder ser más afín a la conversación así que creo que un poco retomando la pregunta a través de estos mensajes podemos construir y cambiar las realidades estoy convencida que alguien que ve esta publicidad en la tele me dijo mismo que si hubiese visto otra publicidad de otro tema distinto como te llega y como lo ves hace que de repente te pongas a pensar en algo o quizás no pero te queda en la cabeza entonces me parece que es fundamental que estos mensajes circulen esta campaña fue en el 2021 y después en el 2022 cuando fue el mundial aprovechamos que seguía circulando y tomamos esta idea de no sé si tienen visto en el video de Fébilardo que dibujaba las jugadas haciendo unos garabatos muy extraños que en realidad cuando los jueces en el video no significan nada de lo que estaba queriendo decir hicimos esta serie de billetas muy cortitas en nuestro 1 donde hay un DT que le llamamos González que explica jugadas muy cortitas también para hablarse entre varones hoy vamos a hablar del trato que tenemos con las mujeres vamos con un ejemplo de todo el día táctica y estrategia para jugar en equipo primero lavamos los platos segundo cocinamos el almuerzo tercero cuidamos las criaturas no alcanza muchachos con ir y venir a la escuela como les digo siempre ponemos la pregunta lo que hacemos en el centro de la cancha es repartir posiciones también lo hacemos afuera pero con la clara de hogar cosas claves responsabilidad compartida esfuerzo y compromiso del INE general hagamos equipo con las mujeres en todos los años bueno sobre estas piezas hay un montón no sé si las quieren ver están en youtube pero hay de todo tipo de temas relacionados a género así que bueno creo que sobre estos casos hay un montón hay un montón de agencias por suerte trabajando en estos temas cada vez hay más personas comprometidas por llevar estos mensajes así que creo que en este lugar podemos ir cambiando de a poquito o de a poquito o de plomo que es la realidad me encantaría que también hay un desafío para las compañías de bueno ir a aprender de quienes saben de quienes tienen un recorrido de quienes justamente te van a ayudar a ser parte de las soluciones en la sociedad más justa creo que eso también se encuentra yendo al tercer sector yendo a las organizaciones que trabajan con los colectivos porque ahí es donde vamos a escuchar y relevar las problemáticas y donde podemos hacer nuestro aporte puntual y creo que también hay una pata muy interesante que tiene que ver con continuar sensibilizando educando y conversando en una mesa de todos y todas en donde esté el ámbito público en donde esté el ámbito privado en donde esté el tercer sector la academia y nos comprometamos a una agenda conjunta que realmente tiene el impacto en lo que tiene en general bueno en relación con esto me gustaría contarles de un trabajo que hace nos identificar que tiene que ver con la construcción porque muchas de estas situaciones a veces son difíciles de visibilizar y hablar cuando son mecanismos sutiles por ejemplo tenemos un trabajo que se llama Techo de Cristal en la Justicia investiga digamos los concursos del Consejo de la Magistratura para acceder a puestos de juezas porque hay muchas menos mujeres que son juezas y a veces son mecanismos digamos sutiles algunas cosas son muy obvias las mujeres se presentan más tarde porque son las que suelen estar a cargo de las tareas de cuidado entonces las mujeres que tienen hijos digamos dedican varios años al cuidado de sus hijos porque también las mujeres como se dijo alguna vuelta tenemos mucho menos derecho a la mediocridad entonces cuando nos presentamos a un concurso en general tenemos mejor desempeño porque llegamos mucho mejor preparadas y porque para ocupar un cargo nosotras tenemos que presentar miles de credenciales y certificados y muestras de que efectivamente nos podemos hacer cargo que podemos tener poder que podemos manejar espacios de relevancia entonces vamos hay muchos mecanismos que tienen que ver con lo sutil y hay otros mecanismos que simplemente no están tan digamos explicitados porque falta información porque no hay índices entonces bueno en marzo lanzamos un índice que digamos lo que la pregunta que lo recorre es quién manda en la Argentina y entonces analiza la participación de mujeres en poderes ejecutivos de nivel local en las provincias en poderes legislativos donde a partir de la ley de cupo eso digamos está bastante equiparado y también en el sector privado y creo que es el aporte que puede hacer la investigación en donde también digamos hay hallazgos que una vez que uno los pone en parar es como que porque no solo las mujeres ocupan muchos menos roles en los ejecutivos provinciales o sea es decir hay muchas menos ministras mujeres sino que además es mucho más difícil encontrar una mujer ministra de Hacienda puede haber una mujer ministra de Educación puede haber una mujer ministra de Desarrollo Social puede haber una mujer ministra de Salud ¿no? profesiones y experticiones sectores ámbitos históricamente feminizados con esta idea de que las mujeres hemos venido al mundo a cuidar y hacerle la vida más bella al resto rarísima pero es mucho más difícil encontrar mujeres en espacios donde se maneja el dinero donde se gestiona la obra pública digamos donde están los recursos ¿no? sobre todo los recursos monetarios entonces creo que nuestro aporte tiene que ver con la construcción de información con la visibilización de estas cuestiones que me parece que no son obvias que no están tampoco tan puestas sobre esta ley bien buenísimo y me voy a quedar con algo que dijeron las tres y que es algo que mencionaron a lo largo de todas sus respuestas que tienen que ver con la importancia del trabajo colaborativo también para poder lograr cambios ¿no? más allá del rol que tengamos en nuestra profesión poder lograr objetivos tienen que también estar alineados con trabajar colaborativamente con nuestras organizaciones con nuestros sectores así que eso es clave así que bueno muchísimas gracias por eso no sé si hay preguntas si hay alguien que quiera preguntar algo con otra vez ¿no? ¡Anímense! ¿No una vez? la profe también primero que nada buenas tardes y mi pregunta va más para una opcional ¿cómo nosotros como actores sociales ajenos a todo el ámbito empresarial podríamos gestionar o presionar para que estas políticas se puedan implementar en humanidad o corto plazo? creo que acá no tiene nada que ver o sea no tiene específicamente que ver con personas del ámbito empresarial creo que todas las personas podemos involucrarnos en distintos ámbitos para hacer que la diversidad la equidad y la inclusión sucedan en donde estemos ¿no? en un aula en un puesto de trabajo creo que en muchas maneras de involucrarse como dijo usted en muchas organizaciones sociales con las que trabajamos todas las personas que trabajamos en derechos humanos no solamente para hacer actos de solidaridad ni de calidad sino realmente para poder impulsar después en los ámbitos en los que todas y todos nos movemos ¿no? por ejemplo el aula perfectamente y creo que lo que tiene que ver con género que es lo que venía hablando antes es súper importante que los varones se involucren entonces desde las pequeñas acciones que podemos hacer todas y todos llevar este pequeño granito de arena del género a los ámbitos donde nos movemos es súper importante ¿alguna pregunta más? ¿alguien más? parece que no parece que fueron igual muy claras las tres les agradezco nuevamente en julio de Belú así que bueno ahora vamos a continuar con el cierre de la jornada de Freddy Vivas así que muchísimas gracias y gracias a la jornada gracias muy hermosos Gracias.